Cuando pienso en tus besos, todo más bello es Pienso que tu cariño será por siempre lo que soñé Pienso que tu cariño será por siempre lo que soñé Quiero que cuando vuelvas la vida empiece ya Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Qué cosa tan divina es abrazarte con ansiedad Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Si me faltará, todo me humilla, te quiero junto a mí Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Si me faltará, todo me humilla, te quiero junto a mí Quiero que cuando vuelvas la vida empiece ya Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Quiero que con tu risa se calme pronto mi gran dolor Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Si me faltará, todo me humilla, te quiero junto a mí Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo Si me faltará, todo me humilla, te quiero junto a mí Amor querido, cuánto te adoro, como te sueño yo